Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí, aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí que tú Gracias por ver el video.